Con el reconocido abogado Carlos Jiménez, desde aquí en el sur de la Florida. Todas las semanas hablamos de temas como el COVID y sus efectos en las cortes, inmigración, ley de la familia, problemas legales que muchos tenemos y casos de muerte por negligencia y lesiones personales. ¿Cuáles son sus derechos aquí en Estados Unidos? Superusa TV y su abogado Carlos Jiménez los invita. No se les olvide, por Facebook o YouTube Live, el abogado Carlos Jiménez. Consejo legal gratis y a su alcance. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, tienes una cita con Ahora USA. Ahora USA con la comunicadora Daisy Sedeño. La misión es tratar temas que impacten a la comunidad hispana en los Estados Unidos desde finanzas, salud, educación, liderazgo, negocios. Esto es Ahora USA. Trayendo temas que impactan a la comunidad hispana en los Estados Unidos. En cada entrega tendremos invitados con historias que inspiran liderazgo. No se trata de ti, se trata del mercado. Ahora USA es contenidos. La ayuda de un coach, la responsabilidad, el compromiso. Entretenimiento y mucho más. Bueno, le dijo, pásame la cartera. Y ella dijo, toma, pero por lo menos comprate un revólver. Ahora USA con Daisy Sedeño. Lunes a viernes, 10 de la mañana, por Superusa TV. Estás viendo Superusa TV. El canal que te muestra lo mejor de la cultura latina. Superusa TV. Noticias. Noticias. Ayuda a la comunidad. Superusa TV. Nuestra misión, entretener e informar. Superusa TV. Su TV. Superusa TV. Presenta a la periodista mexicana Elizabeth Torrija. Y su programa Empoderamiento. Empoderamiento. Es enseñarle a usted a que tome el control de su vida. Y no se deje vencer. Que tenga herramientas para salir de una crisis. Empoderamiento. Está aquí. Para que no anules tus sueños. Y para que te levantes de cualquier quebrantamiento. Porque debes saber. Que eres una triunfadora y decir. La de la estrella soy yo. Síguenos en Superusa TV. En Facebook. Y dale un me gusta. Y comparte nuestra página. O te suscribes a nuestro canal en YouTube. Empoderamiento. Ya está aquí con Elizabeth Torrija. Porque la estrella. Soy yo. Escríbete al canal. Entrevistas. Entrevistas. Noticias. Cultura. Entretenimiento. Música. Líderes. Ahora USA. Por Superusa TV. Su TV. Conduce. Deisin. Deisin Cedeño. Ahora USA. Este programa es patrocinado por. Full House Public Adjusters. Ajustadores públicos. Para reclamos de daños. Agua, fuego, mold. Huracán. Dry Service. Remediadores de daños de agua, fuego, mold. AQA. Inspectores. Para la situación de los reclamos de agua, fuego, mold. Sell Fast. Distribuidores de mascarillas, guantes, desinfectantes. Y también City Connection. Servicios de aire acondicionado. Financiamiento disponible. Para más información. 786-802-0814. O correo electrónico. Supercanalusatv.gmail.com Bienvenidos a otra edición más de Ahora USA. Yo soy Daisy Cedeño, su anfitriona. Y en la producción tenemos desde Colombia a Margarita Sánchez. Gracias por la sintonía. Recuerde que la misión de Ahora USA es conectar con temas e invitados que nos informen sobre lo que está pasando a nivel nacional. En Estados Unidos, los hispanos en Estados Unidos, liderazgo, educación, política, que ha estado bastante intensa en estos días, pero es parte de lo que tenemos que hacer. Y también finanzas. Y puedes conectar con nosotros por las diferentes redes sociales. Estamos en Facebook. Estamos en Twitter. Instagram. Arroba Super USA TV. En Twitter estamos como Arroba Super USA TV 1. Si nos estás viendo en Facebook o YouTube, puedes dejar comentarios, sugerencias, buena vibra. Comparte, conecta y por supuesto, quédate con nosotros que tenemos un programa muy interesante. Tengo a mi invitada ya lista con nosotros. Una invitada que primero admiro muchísimo. Es una mujer, una princesa, guerrera, muy inteligente, muy capaz, muy profesional. Pero también tiene ese corazón de servir. Es una combinación poderosa. Servicio e información combinada. Eso es una bomba para ayudar al mundo. Tengo con nosotros a Alexandra Ramírez. Ella es experta en finanzas y es la creadora de Financially Fit Latina. Bienvenida. ¿Cómo estás? Ah, parece que no te estoy escuchando. ¿Qué pasó con el micrófono? ¿Cómo estás? Hola, Daisy. Sí, muchísimas gracias por esa invitación y por esa presentación. Me encanta la gente así como tú, energética, porque yo soy así también. Gracias. Estoy muy emocionada de estar aquí en este programa contigo para compartir esta mañana. Yo feliz de que hayas accedido a la entrevista. Bueno, venimos con muchísima información. Y primero para las personas que conocen un poquito de tu trayectoria, pero tal vez no conocen exactamente cómo empezaste en todo esto de ayudar a las personas a cambiar el mindset, esa mentalidad para crear abundancia y organizarse con las finanzas. Primero, ¿cómo empezaste en todo esto? Bueno, mira, Alexandra Ramírez es una inmigrante colombiana, orgullosamente colombiana, vine a Estados Unidos hace 25 años, así que te imaginas toda una vida de vivencias personales, profesionales, y pues todo eso me hace llegar a un solo, a un solo, a una sola incógnita. Que los latinos no fuimos educados financieramente, o sea, todos nosotros estudiábamos, fuimos a la escuela, pero nadie nos enseñó que el ahorro era importante, que la educación financiera es importante, y yo trabajé 15 años para el gobierno de los Estados Unidos, fui auditora del departamento de impuestos, fui investigadora criminal, también trabajé con la oficina del alcalde en el área de finanzas. Entonces, toda esa experiencia me hace ver que la falta de educación financiera hace que los latinos especialmente caigan en quiebras, en pierdan la casa, pierdan sus negocios, inclusive divorcios. Entonces, yo, en ese deseo de hacer algo por la comunidad, porque como dijiste tú y me encantó lo que dijiste, me gusta mucho servir, amo ayudar a la comunidad, entonces dije, tengo que crear algo en este mundo, lo que yo tengo que transformar este mundo en el área financiera, y ahí nació, obviamente, pues Financiality Latina, Expo Finanzas Mujer, y un sinnúmero de iniciativas que he creado, y realmente las finanzas, ¿por qué estudié finanzas? Porque amo la parte financiera, o sea, estudié finanzas en la FIU, me gradué con un título de finanzas, y amo eso, o sea, amo esa parte de organizar a la comunidad financieramente, que tengan sus ahorros, que no caigan en un problema económico por no tener ahorros y perderlo todo. Así que, así nació, en resumen, todo este mundo financiero de Alexandra Ramírez, que crece y crece cada vez más. Bueno, fantástico. Bueno, la conocen también a nivel internacional, porque ya aparecen los diferentes networks en los Estados Unidos, pero que se proyectan a nivel internacional, y te hacen posicionado como un ícono de todo lo que tiene que ver con aprender lo que es finanzas, educarse más que todo, y después desde ahí tomar decisiones. Pero en el día de hoy vamos a hablar del 2021. El 2020 vino con muchas enseñanzas, vamos a dejarlo así. Vino con muchos retos, pero de las crisis, yo siempre digo, salen los mejores líderes, porque ahí es que se sabe quién es que da para esto, ¿no? Entonces, en el 2021 viene el reto de salir de esta mentalidad de que, ay, Dios mío, ¿qué va a pasar? ¿Qué es esto? Tenemos que salir. O sea, si nos quedamos ahí, y eso yo creo que es uno de los problemas que a veces nos trancan, es la mentalidad y al mismo tiempo educarnos, pero todo lo que sentimos se proyecta financieramente. Y ahí es que yo siento que la mentalidad y las emociones es ahí que tenemos que trabajar. ¿Por ahí es que tú también empiezas? Me encanta este tema. Realmente en mis talleres, capacitaciones financieras, yo empiezo con la mentalidad. Porque si no transformamos una mentalidad hacia una mentalidad de abundancia, yo no hago nada contigo. Yo te puedo enseñar miles de fórmulas de números, tú puedes leer mi libro, hacer mis talleres, mis capacitaciones, mi bootcamp, pero si tu mentalidad sigue siendo una mentalidad de pobreza o una mentalidad de queja, entonces no vas a progresar. El progreso económico viene con tu mentalidad. Entonces, hablamos del 2020 y es importante, Daisy, me encanta que lo mencionaste. El 2020 fue una enseñanza y fue una prueba. Una prueba para ver quiénes eran los que estaban preparados financieramente, quiénes tienen ahorros o quiénes tienen esa capacidad de liderazgo y esa capacidad de adaptarse a los cambios. Cuando te adaptas a los cambios y tú puedes cambiar y evolucionar, entonces tú eres exitosa. Porque tú puedes dentro de lo que tienes, ¿qué tengo yo en este momento? ¿Tengo mis recursos? ¿Cuáles son? Estoy en mi casa, tengo mis ideas, tengo mi computadora, tengo mi teléfono. ¿Qué voy a crear yo con eso que tengo en vez de estarme quejando? ¡Wow! En vez de estarme quejando y enfocándome en lo que no tengo. Ese es uno de los errores latinos. Nos enfocamos en lo que no tenemos. Entonces, no tengo, no me alcanza, tengo deuda. O sea, todo es negativo. Entonces, ¿qué pasa? Que vas a ver tu mundo negativo. Y ese mundo negativo se refleja en pobreza, en realidad. Entonces, vamos a enfocarnos en lo que tengo. ¿Qué tengo? Lo que te acabas de mencionar, los recursos, mis ideas. ¿Qué puedo yo crear? ¿O cómo puedo evolucionar mi negocio desde aquí? Exacto. ¿Y cómo de alguna forma puedes conectar con eso? Porque a veces uno dice, sí, tengo esto, tengo lo otro. Pero yo pienso que también tenemos que conectar con alguien que ya lo ha hecho. Ha hecho algo parecido a lo que yo quiero hacer. Porque a veces uno está como trancado para decir una palabra. Como que uno está en una cajita que no sabe para dónde mirar. Porque si no te enseñan algo nuevo, no sabes cómo hacerlo. Exacto. Importante rodearse, lo has dicho perfectamente, de personas que ya lo han creado, personas positivas. Si tú te rodeas de personas negativas, que no pueden, que no logran. No, no, no. Busca esos líderes que lo han logrado, que te pueden capacitar. Mira, este 2020, te digo, fue de capacitación y aprendizaje. ¡Guau! Sí, sí, sí. O sea, que no tomó clases en este 2020. No, no, no. Obligatoriamente. Este año era el tiempo de avanzar. O sea, era de redireccionar. Todavía es, porque todavía estamos en el 2020. De redireccionar nuestro mundo y nuestro camino hacia el camino que realmente nos va a llevar a lograr nuestro propósito. Entonces, ¿cómo lo hago? Como dices tú, educarse. Si tú no has tomado clases en este momento, mira, hay tantos coaches como yo, financieros, de negocios, proviendo una cantidad de recursos y contenido que te puede ayudar. Obviamente, el mío es financiero. Yo este año es cuando más cursos, entrevistas y capacitaciones he dado. ¿Por qué? Porque todos nos dimos cuenta y todos se dieron cuenta que realmente si tú no estás avanzando, si tú no estás aprendiendo, si tú no estás creando, te quedas atrás. Exacto, exacto. Perderle el miedo también. Porque hay personas que dicen, Alexandra, ¡Ay, pero qué voy a estar yo invirtiendo en mi educación! Y yo digo, pero eso es lo primero que tienes que hacer. O sea, inclusive hay organizaciones, por ejemplo, grandísimas corporaciones, que en momentos de situaciones de crisis ven la necesidad de cortar presupuesto en algunos lados y no cortan presupuesto ni en publicidad porque si no, nadie le va a comprar. O sea, publicidad siempre se queda. Sigue haciendo publicidad, vamos a cortar en otro lado. Y también en seguir capacitando a su personal. Tenemos que hacer eso. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué podemos inventarnos? Porque es la única forma de no quedarnos en el hueco, a oscuras. Así que eso es una de las cosas que yo digo, si es que estás un poquito tímido al invertir en tu educación, estás mal. Porque ahí es que tienes que invertir. Corta en otro lado. O inclusive empieza a seguir a esas personas. Tal vez hay alguna oportunidad que ves algún mensaje. Algo se te pega. Por ejemplo, Alexandra, en sus redes sociales, en su Facebook. Tal vez dices, no puedo, tal vez, hacer algún curso ahora. Síguela como quiera. No sabes lo que puede pasar y se abre una puerta y puedes entrar a un curso, etc. Así que la educación, como tú dijiste, es muy importante, muy. Claro, y como dices tú, es una inversión. Uno de mis consejos, madre o estrella, es invertir en tu educación es la mejor inversión que puedes hacer. Entonces, si yo te ofrezco un curso, un taller donde vas a realmente transformar tu vida. Mi vida ha sido transformada a través también de los talleres y capacitaciones que yo he invertido. Porque si tú no inviertes en ti, tú no vas a ver un cambio en tu vida. Y te voy a decir algo. Mira, un libro, mi libro cuesta 20 dólares. Tú no sabes esos 20 dólares cómo pueden transformar tu vida para siempre. Exacto, algo sencillo. Exacto, un curso que te cuesta 100 dólares. No lo veas como un gasto. Ahí está la mentalidad. Si tú ves ese curso y esos 100 dólares como un gasto, entonces es un gasto. Y tú no le vas a ver el beneficio que te va a traer. Pero si tú lo ves como una inversión, esto es una inversión para mi educación, para mis finanzas, para mi futuro. Entonces, lo ves como una inversión y los beneficios son mayores. Y tú ves la diferencia cuando las personas invierten en su educación, invierten en su aprendizaje, en su conocimiento, a las que no lo hacen. Así que la inversión es un beneficio y hay que verlo como una inversión y no como un gasto. Exacto, exacto. Y hay mucho contenido ahí afuera que también empieza despacito y después, por ejemplo, Alexandra sale haciendo videos, dando postings. Empieza a empaparte, me parece a mí, de todo lo que tú quieres ver en tu vida. Porque a veces, depende de a quién estás siguiendo, a quién estás consumiendo su información, ahí es que te puede llevar para el camino incorrecto. Pero empieza a rodearte de personas como Alexandra, personas que tú quieras seguir. Ella es finanzas, puede ser también una persona que quiera para motivación. Pero eso yo creo que es muy importante, comunidad y educación, esa combinación, ¿verdad? Exacto, y también hay muchos recursos gratuitos. O sea, realmente, hay muchos gratuitos. Ahorita, en este año, hay mucho contenido gratuito que se creó, obviamente, para ayudar a la comunidad. Yo hice muchísimo contenido. Exacto. Pero videos, así que tú nomás tienes que ir a YouTube, buscar mis páginas, buscar las páginas de tus influencers o tus coaches. Y realmente, ahí vas a encontrar mucha información. Así que, da ese paso adelante. Si tienes miedo, te voy a dar una noticia. El miedo va a existir. El miedo va a existir. Pero la mejor manera de combatir el miedo es dando el paso adelante y combatiendo el miedo. No hay otra manera. Exacto. Yo siempre digo que acción mata miedo. Exacto. Pero este 2020 es vital. No crean que este 2020 fue perdido. Yo lo veo como un año de explosión. Y el que lo ha sabido aprovechar, que se ha sabido capacitar, educar, redireccionar, inventar, realmente va a ser exitoso ya mismo. Así que, si tú estás ahí escuchando y tú crees que todavía no has podido, tú crees que dices, wow, este 2020 fue negativo, ok, ya, cambia el switch, cambia tu manera de pensar, ya no hables en negativo. ¿Sabes también, Daisy, que otra manera de cambiar nuestra mentalidad es cambiar nuestro lenguaje? El lenguaje se traduce en dinero. Si yo hablo de una manera positiva, si yo declaro éxito, si yo declaro riqueza, yo todos los días declaro de manera positiva y declaro lo que quiero conseguir en mi vida. Yo declaro que soy una mujer exitosa, que soy un hombre de progreso. Yo declaro que el dinero viene hacia mí de una manera extraordinaria y abundante. Imagínate que tú estás declarando al mundo, al universo y a Dios, de que eso es lo que tú quieres recibir. Exacto. Imagínate una persona que se levanta, Daisy, por la mañana. El día está gris, lluvioso. Tú sabes que aquí en Miami ha estado lloviendo bastante, pero hay dos tipos de personas. Está el cielo gris y hay unos que se levantan y dicen, hoy está lloviendo, ay, no me siento triste, yo como que a lo mejor me quedo en mi casa, qué pereza, qué día tan feo. Ahora, imagínate la otra persona que se levanta y dice, está lloviendo, pero ¿sabes qué? Está bello afuera. Voy al gimnasio, es un día que Dios me regaló y sabes que la lluvia no me va a frenar. Voy a ir a hacer lo que tengo que hacer y sales. Entonces, ¿quién crees tú que va realmente a conseguir ese éxito en ese día? Exacto. Es mucho más fácil si te pones en esa posición. Tiene que ver eso también con educación, cultura o no, en verdad. Porque a veces uno dice, ay, las personas de Sudamérica son como esto, ah, las personas, qué sé yo, en Centroamérica son así, se quejan de esto. Yo pienso que tiene que ver un poquito con la conciencia colectiva del país también. Bien, hay algunas cosas que influyen y es la realidad si te llevas de esa conciencia colectiva. Y me gusta decir eso porque hay muchas personas que no entienden que tal vez cuando te rodeas, el mismo país está en una situación, puede eso que te afecte si tú lo dejas, la cultura, la educación, pero en tu percepción. ¿Cómo ves eso? Realmente, pues sí. O sea, por eso te digo, tú puedes vivir en Colombia, en Perú, en Estados Unidos, en la China, pero es que depende de mí. Yo no dependo de la economía ni dependo de la cultura, yo dependo de lo que yo creé, de mis pensamientos, de mi mentalidad. Así que no hay excusa. Puede ser que en tu país, obviamente hay países más subdesarrollados que los otros, a lo mejor no tengan las mismas ventajas que otras personas, pero tú creas tu propia realidad, tú creas tu propia riqueza. Mira, uno de mis programas éxitos que se llama Conquista tu riqueza y del cual voy ahorita a modo de lanzamiento y de anuncio, vamos a lanzar nuestro club de riqueza para que todos ustedes estén allí, no sé quiénes fuera de este club de riqueza que vamos a empezar en el 2021 para capacitarlos a todos en vivo y en directo y vamos a darte todas las herramientas, vamos a darte todo lo necesario para lograr ese éxito financiero. Entonces, lo que te quería decir es que mi club Conquista tu riqueza, ¿sabes por qué se llama así, Conquista tu riqueza? Porque mira, es como el amor, es como el amor, es como el éxito. Uno se levanta amando, se levanta deseando y uno va a la conquista. Así mismo es tu riqueza. El dinero está ahí para todos. El dinero no está más para mí que para ti. El dinero es abundancia. Así que soy yo quien voy a conquistar mi propia riqueza. ¿Cómo? Educándome financieramente, cambiando mi mentalidad hacia una mentalidad de abundancia, dejando atrás lo negativo, siendo positiva, hablando en positivo. Así que Conquista tu riqueza, por eso te mencioné, realmente ese es el propósito. La riqueza está ahí, pero yo voy a conquistar mi riqueza. Así que por eso te quería mencionar eso, porque depende de mí. Soy yo la creadora de mi propio destino. No, no importa que te hayas caído, levántate y empieza de nuevo. Si ahí tiene que empezar de nuevo, se empieza de nuevo. Si caíste en bancarrota y tuviste muchas deudas, ¿qué pasó con eso? Pues que aprendiste. Sí, hay personas que han, y es triste lo que ha pasado con varias personas, y no es la primera vez. En Estados Unidos tenemos épocas. Algunos ya pasamos por eso, porque yo vi la época del 2008, me parece que fue 2008. O sea, yo pasé por ahí, vi todo el movimiento, también tenía propiedades, tuve que vender aquí, allá. O sea, vi, pude experimentar. Creo que fue antes de nosotras, en el 1980 también hubo una situación ahí, me parece que fue. Y también la gran depresión en los Estados Unidos, que fue en el, creo que fue en el 20, por ahí una cosa así, una locura. O sea, que hay veces que nos sorprendemos, pero si vas a los libros, te vas a dar cuenta que hay un reajuste, dependiendo de tu zona, con todo lo que tiene que ver con dinero. Y tenemos que para eso educarnos, prepararnos. ¿Qué puede pasar? ¿Cómo estás moviendo los bienes raíces? Y no nos damos cuenta de que, como que nos agarra desprevenido, pero no debe ser así. Exactamente. Ahora, la preparación, la planificación financiera es vital. Si te pasó este año, si te diste cuenta que llegaste y no tenían los seis meses o tres meses que yo te he recomendado que tengas en tu fondo de emergencia. Realmente, si tú te pones a ver, la recomendación mía y de todos los expertos financieros es tener de tres a seis meses guardado para tu fondo de emergencia. Que fueron exactamente los tres, seis meses que necesitábamos para recuperarnos. Así que, ¿qué diferencia habría hecho en tu vida que tú tengas seis meses guardados de todos tus gastos esenciales, de todos tus gastos mensuales? ¿Qué diferencia hubiera hecho? Maravillosa, no vas a tener estrés, ¿no? Yo tengo, no te da tiempo para conseguir un nuevo empleo, empezar un nuevo negocio. Así que, es importante aprender, es importante replantear y aprender. Así que, no veas este beneficio como una pérdida. Exacto, exacto. Como una ganancia, un aprendizaje para yo organizar mi vida financiera y no me va a volver a pasar que va a llegar una crisis futura y me vaya a pasar la factura. Exacto, exacto. Creo que estoy escuchando, no sé si tenemos un problema técnico, quiero confirmarle que estamos bien porque escuché un, tengo por acá a mi productora, estamos en vivo y en directo y esto pasa en las mejores familias. Así que, estamos para las personas que acaban de sintonizar, estamos con Alexandra Ramírez, ella es experta en finanzas, ella es la creadora de CEO Latina y estamos aprendiendo sobre todo esto de finanzas. Quiero confirmar con mi productora, ¿estamos bien? Vamos a confirmar antes de proseguir, o sea, tenemos que hacer un corte rápidamente, me deja saber. Ok, me parece que sí, que estamos bien, no me ha dicho nada, así que parece que estamos bien, vamos a ver si es que está saliendo, ok, parece que está saliendo ese sonido ahí, son cosas técnicas que pasan. Estamos en vivo y en directo. En vivo y en directo. Las cosas, una de las cosas que veo, ¿hay una diferencia entre la mujer y el hombre? ¿En términos de dinero? Exacto. ¿Ves alguna diferencia? Porque tú trabajas mucho con la latina. La hispana emprendedora. Mira, las mujeres somos muy emocionales. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado porque las emociones nos invitan a gastar y a comprar y llenar esos vacíos emocionales en cosas materiales. Así que nosotras como mujeres, sobre todo las latinas, que nos gusta estar bien bonitas, bien presentadas, entonces compramos carteras de todos los colores y ya tenemos de todos los colores y compramos más y más y más y entonces resulta que vamos cayendo en un problema emocional que se convierte en un problema económico. Exacto. Porque eso te puede traer problemas con tu pareja, eso te puede traer problemas en tu economía. Yo conozco muchas mujeres exitosas, no muchas, pero algunas que realmente no importa cuánto dinero tengas, es cómo lo inviertes y cómo lo gastas. Entonces, si tú tienes vacíos, por eso yo te digo que en mis capacitaciones, las que están en mis talleres, siempre vamos a tratar la mitad o la mayoría del taller de la parte emocional, porque nuestra parte emocional debe estar sana para que nuestras finanzas estén sanas. Así que esa es la diferencia que veo entre el hombre y la mujer. Corremos, en el momento de crisis, tal vez corremos a comprar algo, corremos a la nevera o al mall. A llenar esos vacíos emocionales, por eso hay que, déjame analizarme, cuando yo hago mis asesorías y asesorías privadas, que hago muchas con las emprendedoras y les ayudo a organizar su negocio y sus finanzas, entonces, espérate, vamos a analizar el corazoncito, a ver qué está pasando en ese corazón, en esa mente, porque eso a mí me dice el por qué a lo mejor tú no logras conseguir el éxito en tu vida, porque necesitas sanar, necesitas perdonar, necesitas buscar más de Dios. Todas esas cosas nos llevan a una vida exitosa y que tú puedas proyectar, porque mira, Daisy, yo no puedo proyectar algo que yo no siento ni que yo veo tampoco. Guau, sí, tienes que arreglar eso primero. Exacto, tengo que arreglar primero mi corazón, mi vida personal, mi vida emocional para yo realmente ser una mujer exitosa realmente, o sea, no somos perfectas ni perfectos, pero las mujeres tenemos ese poquitito de diferencia en las emociones que obviamente, pues Dios nos creó así, sensibles, somos bellas, sensibles, pero tenemos que tener cuidado en no irnos al mall o de compras para llenar problemas o vacíos emocionales. Exacto. Y los caballeros, ¿qué es lo que tú ves con los caballeros? Porque yo me imagino, ellos tienen sus juguetes también, no vamos a decirle a las chicas nada más, los juguetes de los caballeros son diferentes, el juguete es ese carro deportivo que no tienes el dinero para comprártelo, pero vas y buscas del fondo de emergencia los 10 mil dólares y lo depositas para hacer el inicial de ese carro deportivo, yo lo he visto. Alexandra, eso da tristeza, pero quieren verse en eso, dicen que ese es su emblema de ser triunfadores, esa es su carta de presentación, tengo que comprarme un carro, aunque es el que yo quiero. Y hay personas que también utilizan otras cosas, como por ejemplo, viajar en, ¿cómo le dicen? Primera clase, dicen, es en primera clase que tengo que viajar, eso me pone en el lugar que yo me siento bien. Exacto. Lo he visto, lo he visto, yo digo, ¿cómo? Si no es primera clase, pero es que no te está yendo tan bien para tú montarte en primera clase, y lo hacen. Es cierto, ¿sabes qué? Sí, los hombres, entonces ya hablamos de las emociones de las mujeres que nos hacen shopping a comprar todas las carteras. Los hombres tienen esa situación, que yo creo que a veces es un poquito hasta más complicado, porque los regalos que me quieren comprar los hombres son un regalo al año, pero un carro de 20 mil, por ejemplo. Entonces caen en eso que me dices, que quieren comprarlo porque eso los hace sentir, o sea, eso es mi deseo, y eso es lo que yo quiero porque me hace sentir bien y me hace sentir fuerte y grande. Y entonces caen en esa equivocación de muchas veces ocultárselo a su esposa o a su pareja. Sí. O se gastan 80 mil porque a mí, a nuestras asesorías llegan, y entonces no es el problema que se arma porque el hombre quería y lo hizo. Y lo compró, un carro de 80 mil dólares, lo fue y lo buscó. O un telón de 10 mil, 15 mil, y entonces ahí es donde está el problema de los hombres, que por favor, mis caballeros, antes de hacerme esas compras tan grandes, porque ellos no hacen como nosotras, 20 compras en el año. Esas cositas, que esto aquí, no, ellos se van en grande. Un año, pero una compra de mil. De miles de dólares. Y tal vez tiene eso que ver mucho con la autoestima, cómo se sientan, porque el caballero busca su respeto. O sea, el caballero busca amor de diferentes formas, busca su identidad, hay que respetarlo de diferentes formas. Nosotras nos sentimos amadas por algunas atenciones, nuestras palabras, pero inclusive el caballero percibe su identidad diferente por la misma sociedad, ¿verdad? Exacto. Ahora, importante lo que estamos hablando, el tema financiero en pareja, que ese es un tema súper controversial, y yo tengo muchas asesorías en pareja financieras, porque intervenciones financieras donde he salvado muchos matrimonios, por eso. Es importante la comunicación en pareja financiera. No estoy hablando de la comunicación en pareja del día de la comida, no, financiera. Yo les invito siempre a las parejas a tener una cita amorosa, pero financiera. Así como nos vamos a cenar, no, vamos a tener citas también cara a cara, pero de finanzas con nuestra pareja, aparte de todo. Porque hay mucho problema financiero, mira, cuando hay uno que es el que más gasta, y hay uno que es el que ahorra, entonces eso puede crear, empezar a crear resentimientos, eso es una cosa. La segunda cosa es que se puede empezar a controlar la otra persona financieramente, o si hay de pronto una venganza. ¡Guau, sí! Le quito las tarjetas. Le quito las tarjetas, o no le doy dinero. Y esos son temas muy delicados, entonces por eso, antes de casarte, mira, estoy haciendo también muchos seminarios para parejas antes de casarse. ¿Tú ya le preguntaste a tu pareja si él tiene deudas estudiantiles? ¡Guau, sí! ¡Guau! Que casi todos los profesionales salimos con una de esas, por ahí. Y hay que pagarla entre los dos, porque ya es parte del presupuesto, ¿verdad? Cuando uno entra en pareja. Tu pareja, tú ves que vas a casar, y tu pareja viene con una deuda de 100 mil dólares profesional, que tú no sabes. Imagínate cómo eso va a implicar en tu vida. Sí, exacto. Ya sabes que hay que pagar eso todos los meses, y eso es parte de, o sea, también las personas que se casan después de un matrimonio fallido, vienen con los hijos. Eso es otro, otra clase, me imagino. Eso es otro mundo. Vienes, tú vienes con los hijos del primer matrimonio, yo vengo con mis hijos, y bueno, el caso es que en mi casa yo se la quiero dejar al hijo mayor, y tú tienes tu propiedad que se la quieres dejar. O sea, empieza todo ese movimiento, y es la realidad para las mamás que ya son divorciadas, se quieren volver a casar, quieren hacer sus cosas bien, con los copapeles y todo eso, porque hay personas que tal vez toman otras opciones, que no sé, bueno, vamos a juzgar. Pero usualmente cuando se casan también viene todo eso. Bueno, yo tengo dos adolescentes, tú tienes dos pequeñitos, ¿cómo es que vamos a manejar esto? ¿Qué es lo que tú le das? Además, hasta lo más simple, el mayor va a cumplir, qué sé yo, 16 años, y ya hay que pensar en la licencia y hay que comprarle un carro. Y el señor dice, ¿cómo comprar un carro? A mí no me compraron un carro cuando yo estaba en mi casa, que se lo compre él, que se vaya a trabajar a un carro, ¿cómo le dicen a esto? A fast food. Todas estas conversaciones también tienen que ver con dinero, y el amor se va, no, no se puede ir. No, y el amor, le digo una cosa, van de la mano, el amor y las finanzas van de la mano, así que mucho cuidado, porque conozco muchos matrimonios que terminan divorciados, porque o ella gastaba mucho y terminó acabando con la economía familiar, o él, así que mucho cuidado con eso. Si usted ve que está teniendo problemitas de dinero, hágame el favor y hágame intervención financiera ahora mismo y siéntese, porque muchas de las asesorías que yo hago en privado con mis clientas y clientes tienen que ver con eso. Y hasta que no arreglemos esa parte emocional o esa parte en pareja, no podemos continuar a que el negocio sea próspero. Avanzar, avanzar. Avanzar más si son dos en el negocio. Así que las finanzas también, si tú no tienes una economía sana, también se refleja en tu salud, eso también es importante. Sí. En tu salud, una persona que está con muchas deudas, sobre todo los hombres que ellos no hablan mucho, los hombres se callan todo, dejan de dormir, se empiezan a comer más. Así que las finanzas van muy también relacionadas con nuestra salud. Finanzas sanas, una salud sana. No, hay personas que piensan también hasta en el suicidio. Hay personas que han perdido su negocio y dicen, no valgo nada, valgo más muerto que vivo. Esa conversación la he escuchado yo en documentales, personas que, millonarios, que andaban con un Ferrari, pero en el banco estaban sobregirados. Pero llegan a la casa y dicen, no puedo más. Yo tengo una póliza de seguro de vida de un millón de dólares. Eso es lo que puedo hacer para mis hijos. Qué triste ver eso. No llegar ahí, no llegar ahí en el sentido de educarse. Pero hasta eso ha pasado. Y pasa más con los hombres que con las mujeres. Por alguna razón. Me imagino que como son la cabeza de la casa y se sienten fracasados. No, no fracasados, pero tienen la responsabilidad y la carga. Realmente el hombre es el líder de la casa y debería ser el líder financiero. Entonces al tener toda la responsabilidad financiera, pues tienen como ese peso. Y eso lo hace tener un poco más de preocupación. Por eso nosotras que somos mujeres sabias, inteligentes, debemos también educarnos para ayudar a nuestro esposo o a nuestra pareja, a nuestra próxima pareja. Así que nosotras somos un pilar económico de nuestra casa. Si yo soy sabia con mi dinero, en vez de gastarlo y malgastarlo, más bien yo hago un plan con mi familia, con mis hijos, porque es importante incluir también a los hijos. Bueno, vamos a hablar de nuestras metas financieras del 2021 como familia. ¿Cuáles son? Comprarnos una casa. Ok, vamos a buscar una asesoría. ¿Cuánto debemos ahorrar diariamente? Dejar de gastar o dejar de salir tanto a comer para nosotros ahorrar 10 mil, 20 mil en seis meses, por ejemplo. Entonces, eso es lo que una mujer sabia hace, que se educa, se prepara, tiene metas financieras. Así que nosotras somos de verdad un pilar en la economía, no solamente de nuestra casa, sino del mundo. Nosotras somos inteligentes, somos las que más consumimos. De verdad, las latinas gastamos bastante. Entonces, anda la buena vida. Y como te estaba diciendo, el Club de Riquezas pronto estará ya en lanzamiento. Sí, vamos a decir las redes sociales. ¿Cómo encontramos el Club de Riquezas? Bueno, ya prontito lo lanzamos. Va a ser el 1 de diciembre, que va a ser un club único y exclusivo, y el único financiero para capacitar a todas las mujeres del mundo. Pueden encontrarme en Alexandra Ramírez Oficial, y ahí le vamos a dar toda la información y muchos regalos. Viene con sorpresas, viene con la agenda financiera. Ya está. Yo creo que tengo la mía, la anterior, yo la tengo por acá. Déjame ver, déjame ver, déjame ver. Ah, por aquí la tengo la otra. Ah, viene la nueva, viene la nueva. Qué lindo, mira. Qué feliz soy cada vez, mira. Sabes que yo te sigo, sabes que he ido a tus eventos, me encanta, cuando he tenido la oportunidad de viajar a Miami, me encanta poder conectarme con personas como tú, y me imagino que también hay alguna que otra adolescente que la mamá la lleva, porque yo tengo una adolescente por ahí, sería interesante, porque yo le digo, si sabes de tu dinero, nada más tiene 14, pero le digo, si sabes de tu dinero, de tus números, di siempre, yo amo los números, y los números me aman a mí, yo le digo a ella. Sí, no, mira, y en enero, para que estén pendientes, yo en enero hago todos los años el taller Mapa de tu riqueza. Ah, buenísimo. Es hermosísimo, se me llena rápido, así para que estén pendientes, y si eres parte del Club de Riqueza, vas a tener acceso al taller Mapa de tu riqueza, que es construir el mapa de tus sueños 2021. Y yo te digo una cosa, todas las chicas, hay unos testimonios, es todo lo que nosotras plasmamos y lo que yo les enseño en ese Mapa de tu riqueza, la mayoría de las cosas se cumplen, porque hacemos un Mapa de tu riqueza con intención, de que todas esas metas se cumplan. Así que pendientes. Exacto, con intención, muy importante. Con mucha capacitación, así que, ahí vienen muchas chicas también que viajan, viajan a Miami, a Tarapé. Exacto, sí, sí, se montan en el avión, dicen voy para allá, me encontré de Nueva York, de Boston, me encontré un par, que son amistades de esto mismo que hacemos, entrepreneurs, emprendedoras, y también tuvimos una vez en Orlando, donde pude también ver un evento donde tú estabas. O sea que sí, hay una comunidad que está hambrienta, Alexandra, deseos de salir del círculo, de ese patrón de donde no te lleva a nada, simplemente a repetir los mismos errores, y yo creo que ahí es que está. Claro, y ustedes saben que yo amo lo que hago, así que mi pasión por ayudarlas, por ayudarlos, es tan grande que pues ha hecho de este movimiento un éxito de Financiality Latina, que venimos con el Club de Riqueza, las agendas ya están disponibles, el libro, el taller Mapa de tu riqueza, también para que hagas tu mapa de edición 2021 en enero, así que todo esto va dentro del Club de Riqueza, que va a ser mucho que te vamos a dar, realmente de verdad, así como se dice, tu riqueza, ahí te vamos a enriquecer, de conocimiento, de herramientas, para que estés equipada, y los hombres también pueden estar ahí. Sí, exacto, siempre se aprende, hubo un otro caballero que se coló en la lista, yo los vi escondidos ahí. Pero me encantan esos hombres valientes, porque no les encanta, les encanta, así que bueno, yo feliz de haber estado aquí contigo. No, gracias a ti, de verdad, me encanta toda la información que estás ofreciendo al mundo, y a la mujer latina en especial, que necesitamos aprender y seguir creciendo, y conectarnos con personas como tú, porque esa es la idea, no solamente agarrar el libro, sino aplicar, aplicar y conectarnos con personas como tú. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, y recuerden, la pueden seguir en las redes sociales, su página web, y ya viene el Club de Riqueza. O sea, el 2021 va a ser para la historia, pero mejor, mucho mejor de lo que esperamos. Gracias, Alexandra. Gracias a ti por la invitación, yo súper encantada, ya saben, Alexandra Ramírez Oficial, tu coach financiera, tu asesora financiera para ayudarte a crear riqueza. Así que los quiero mucho, besitos y bendiciones, ¿ok? Bendiciones, gracias. Vengo ya, esto es Ahora USA. Ahora USA. Dr. Marco Nova specializes in family medicine and is affiliated with multiple hospitals in the area, including Memorial Hospital Miramar and Memorial Hospital West. Along with family medicine, his office offers injectables, fillers, and misotherapy. With same day or next day office visits, along with being located right off of Palmetto, Dr. Marco Nova provides medical care that's accessible for you. Estás viendo Super USA TV. Su TV. El canal que te muestra lo mejor de la cultura latina. Super USA TV. Noticias. Noticias. Ayuda a la comunidad. Super USA TV. Nuestra misión, entretener e informar. Super USA TV. Su TV. Su TV. Soy el abogado hispano Carlos Jiménez. Por más de 15 años, luchando por sus derechos. Accidente de tránsito, caída, resbalón, accidente en construcción. Si se ha lesionado en un accidente o perdió un ser querido en algún tipo de accidente, no duden en llamarme. Consulta completamente gratis. Deposite su confianza en su abogado hispano, Carlos Jiménez. Servicio personalizado, resultados y experiencia. Carlos Jiménez, luchando por sus derechos. Siempre has querido tener tu propio programa de radio online o podcast y no sabes cómo empezar. Tal vez te aterra la idea de entrevistar, producir, editar tu propio programa de radio. O tal vez quieres promocionar tu producto o servicio marca por medio del podcast y aprender a monetizar. Yo soy Daisy Cedeño con más de 15 años de experiencia en lo que es la radio convencional y ahora en la era del podcast he creado un programa de 30 días donde te muestro todo lo relacionado con la era del podcast y es un programa totalmente digital. Se llama Podcast Express. Conecta conmigo y aprendamos sobre la era del podcast. Conmigo y aprendamos un programa de radio a la era del podcast. Si te muestro y aprendamos a la era del podcast y aprendamos a la era del podcast. Ahora USA Y aquí estamos de regreso en Ahora USA y gracias a nuestra invitada Alexandra Ramírez que estuvo con nosotros con este segmento fantástico hablando de finanzas, nuestra mejor versión vamos a buscarla en el 2021 en lo que tiene que ver con nuestra salud financiera muy importante, pero ahora vamos a ver unas cuantas noticias Y la número uno es que California supera el millón de casos de coronavirus, esto continúa es la realidad, el coronavirus sigue siendo noticia y por supuesto ahora con estos números tan alarmantes y recuerda que estamos como en una segunda temporada porque en esta época, en diciembre, noviembre siempre la gente se enferma un poquito más viene el famoso shot, como le dicen en inglés la inyección de la gripa para el cold season que le dicen la temporada fría, muchas personas lo recomiendan los doctores lo recomiendan para las personas mayores muy importante y también para los niños o sea que es una temporada que ya de por sí la gente se enferma y ahora con la situación del coronavirus estamos hablando de un millón de casos solamente en California de casos positivos ahora hay que recalcar que las muertes han disminuido y eso es importante también tomar en cuenta las personas están tomando las medidas yendo al doctor guardando la cuarentena así que eso es positivo por un lado a pesar de que siguen los números aumentando cuando se refiere a los casos positivos la número dos es autoridades aconsejan no viajar para el día de acción de gracias ante el alza de contagios en todo el país sabemos que esta época es una de las más movidas en lo que se refiere al movimiento vehicular y los aviones y los viajes en todo el año el día de acción de gracias es el día que más se viaja en los Estados Unidos comparado con Navidad año nuevo es la realidad es increíble acción de gracias es un día donde las personas se desplazan de diferentes partes de la Unión Americana para estar con la familia con los amistades inclusive dejan las fiestas de los trabajos y todo eso lo más importante es reunirse con sus seres queridos en esa época pero este año le están pidiendo que no lo haga porque eso va a poner en riesgo que se contagie del coronavirus y así que le están pidiendo a las autoridades que lo mejor es que lo celebren por vía Zoom ay Dios mío que lío bueno la número tres es que comienza hoy hoy comienza el conteo manual de votos en Georgia sabemos que el presidente Donald Trump todavía está en esta batalla legal en corte de ver los números correctos en lo que él piensa todavía hay que contar y por qué se está contando en Georgia se está contando porque el número entre o sea la diferencia entre los dos candidatos es muy muy cerca está muy cercana así que por eso se ha tomado la decisión de contar nuevamente los votos para los candidatos a la presidencia hasta el momento al parecer el presidente Donald Trump perdió en Georgia eso es lo que dice pero él no quiere soltar como dice soltar su brazo a cotorcer quiere irse a batalla legal y todavía a Pensilvania la misma situación y otros estados también en la mirilla de diferentes demandas en las cortes en los Estados Unidos así que vamos a ver qué pasa pero hoy conteo manual estamos diciendo uno por uno uno por uno y son miles y miles de votos vamos a ver qué pasa con eso unas cuantas noticias importantes en el día de hoy para que usted esté informado bueno me tengo que despedir recuerde que puede conectar con nosotros por las diferentes redes sociales estamos en Facebook Twitter Instagram en YouTube y en Facebook nos puedes ver directamente deja comentarios sugerencias comparte y conecta muy importante y también nuestro correo electrónico supercanalusaTV arroba gmail punto com para que también conectes con nosotros y en producción y nuevamente quiero dar las gracias a nuestra invitada Alexandra Ramírez colombiana radicada en el sur de la Florida y un ejemplo me encanta ella es una mujer muy capaz muy profesional y además lo más importante es que tiene ese corazón para servir que eso es una combinación fantástica ese corazón para educar para servir y conectar de una forma positiva así que es una mujer de Dios me encanta su mensaje y su misión así que seguirla en las redes sociales yo me tengo que despedir nos volvemos a encontrar en otro episodio de Ahora USA yo soy Daisy Cedeño hasta la próxima Entrevistas Noticias Cultura Entretenimiento Música Líderes Ahora USA por Superusa TV Su TV Conduce Daisy Cedeño Ahora USA Este programa es patrocinado por Full House Public Adjusters Ajustadores Públicos para reclamos de daños agua, fuego, mold, huracán Dry Service Remediadores de daños de agua, fuego, mold ACUA Inspectores para la situación de los reclamos de agua, fuego, mold SellFast Distribuidores de mascarillas guantes desinfectantes y también City Connection Servicios de aire acondicionado financiamiento disponible para más información 786-802-0814 o correo electrónico supercanalusatv arroba gmail.com Los invito a sintonizar el programa Conozcan sus derechos con el reconocido abogado Carlos Jiménez desde aquí en el sur de la Florida Todas las semanas hablamos de temas como el COVID y sus efectos en las cortes inmigración ley de la familia problemas legales que muchos tenemos y casos de muerte por negligencia y lesiones personales ¿Cuáles son sus derechos aquí en Estados Unidos? Superusa TV y su abogado Carlos Jiménez los invita No se les olvide por Facebook o YouTube Live El Abogado Carlos Jiménez Consejo Legal Gratis y a su alcance De lunes a viernes a las 10 de la mañana tienes una cita con Ahora USA Ahora USA con la comunicadora Daisy Sedeño La misión es tratar temas que impactan a la comunidad hispana en los Estados Unidos desde finanzas salud educación liderazgo negocios esto es Ahora USA Trayendo temas que impactan a la comunidad hispana en los Estados Unidos En cada entrega tendremos invitados con historias que inspiran liderazgo No se trata de ti se trata del mercado Ahora USA es contenidos la ayuda de un coach la responsabilidad del compromiso Entretenimiento y mucho más Bueno lo dijo pásame la cartera y ella dijo toma pero por lo menos comprate un revólver Ahora USA con Daisy Sedeño lunes a viernes 10 de la mañana por Superusa TV Superusa TV presenta a la periodista mexicana Elizabeth Torrija y su programa Empoderamiento Empoderamiento es enseñarle a usted a que tome el control de su vida y no se deje vencer que tenga herramientas para salir de una crisis Empoderamiento está aquí para que no anules tus sueños y para que te levantes de cualquier quebrantamiento porque debes saber que eres una triunfadora y decir la de la estrella soy yo Síguenos en Superusa TV en Facebook y dale un me gusta y comparte nuestra página o te suscribes a nuestro canal en YouTube Empoderamiento ya está aquí con Elizabeth Torrija porque la estrella soy yo Dr. Marco Nova Estás viendo Superusa TV Su TV El canal que te muestra lo mejor de la cultura latina Superusa TV Noticias Noticias Ayuda a la comunidad Superusa TV Nuestra misión entretener e informar Superusa TV Su TV Soy el abogado hispano Carlos Jiménez por más de 15 años luchando por sus derechos Accidente de tránsito caída resbalón accidente en construcción Si se ha lesionado en un accidente o perdió un ser querido en algún tipo de accidente no duden en llamarme Consulta completamente gratis Deposite su confianza en su abogado hispano Carlos Jiménez Servicio Personalizado Resultados y Experiencia Carlos Jiménez Luchando por sus derechos siempre has querido tener tu propio programa de radio online o podcast y no sabes cómo empezar tal vez te aterra la idea de entrevistar producir editar tu propio programa de radio o tal vez quieres promocionar tu producto servicio marca por medio del podcast y aprender a monetizar yo soy Daisy Cedeño con más de 15 años de experiencia en lo que es la radio convencional y ahora en la era del podcast he creado un programa de 30 días donde te muestro todo lo relacionado con la era del podcast y es un programa totalmente digital se llama Podcast Express conecta conmigo y aprendamos sobre la era del podcast un programa de radio CC por Antarctica Films Argentina